Ser Podcast Mi miedo está en que apriete el botón biológico o químico De abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica en Portugal Y del silencio público que, a diferencia de otros países, mantienen las víctimas de esos abusos Soy Pedro Blanco, esto es Crónica 24-7 ¿Cuántos casos de abusos sexuales se dieron en el seno de la Iglesia Católica en España? Es muy difícil conocer la cifra real Los datos que se manejan son solo una aproximación La propia Iglesia, que ha pecado de una evidente opacidad y falta de empatía con las víctimas Habla de 500 casos documentados Respecto a la entrada en los archivos, la Iglesia colaborará con las autoridades facilitando la información disponible La Conferencia Episcopal Española ha optado por promover una investigación externa encargada a un bucete de abogados Nosotros queremos que resplandezca la verdad El despacho de Javier Cremades, del que se recuerdan sus vínculos con el Opus Dei Ha reclutado a un equipo de personalidades y expertos muy variopinto Hemos creado un equipo especialmente competente, plural, en todos los sentidos Para facilitar el mejor entendimiento del fenómeno del abuso sexual a menores y personas vulnerables en el seno de la Iglesia Católica Un equipo que será el que trabaje en un informe final sobre los abusos y también sobre la respuesta que hay que dar a las víctimas Él conducía, él me estiraba en el asiento trasero del coche porque yo estaba muy débil y tenía mucha fiebre Alejandro Palomas fue una de las últimas voces que decidió contar en público los abusos que sufrió La mano derecha me iba manoseando mientras conducía En Crónica 24-7 nos fijamos en el caso portugués ¿Cómo se investigan allí los abusos? ¿Por qué en Portugal las víctimas no relatan en público el horror que vivieron? Abusos en la Iglesia El 10 de enero de 2022 la Comisión de Investigación de los Abusos a Menores en la Iglesia fue presentada En medio de una enorme expectación en Portugal Dar voz al silencio es el lema de la Comisión Independiente para investigar abusos sexuales en la Iglesia Católica Portuguesa El 12 de abril, tres meses después de la presentación, esa misma Comisión hacía una valoración del trabajo realizado Hasta ese día, 290 personas habían contactado con los investigadores para contar su historia El que habla es Pedro Estrech, el psiquiatra infantil nombrado por la Conferencia Episcopal Portuguesa para coordinar el equipo de trabajo Más de la mitad de los casos revelan un número posible o altamente probable de muchas más víctimas Hemos contactado con diversas instituciones, asociaciones y personas individuales que puedan colaborar en este estudio Aunque en muchos casos la iniciativa ha sido de la Comisión El resultado es importante, pero de momento está por debajo de lo que consideramos necesario Necesitamos un mejor empeño de la sociedad civil en los próximos meses Hola, José Francisco Juan Francisco Gómez es periodista de Radio Observador y una de las personas que más ha seguido los casos de abusos en la Iglesia en Portugal Claramente hasta 2018 el escenario en Portugal fue de 4 o 5 casos puntuales En los que la Iglesia Católica no vio un problema en su sistema de funcionamiento Nunca hubo una apertura en Portugal para creer que esto era un problema sistémico por parte de la Iglesia Ni tampoco por parte de la sociedad para escrutar más a la Iglesia Católica En un país con una alta tradición cristiana en el que casi el 80% de la población se identifica como católica En Portugal hay una noción muy poco clara de lo que fue este problema La idea de que los casos fueron puntuales, que fueron 4 o 5 y que se debían a un problema de contexto No impactan solo en la sociedad y en la Iglesia, sino también en las víctimas Ser constantemente bombardeado con que eso no es un problema puede ser doloroso de escuchar Porque pueden pensar que sus casos fueron aberraciones La poca exposición pública de las víctimas también ha inquietado a la Comisión de Investigación Que apunta a varios factores La socióloga Ana Núñez de Almeida, miembro del equipo Apunta en primer lugar a la falta de investigaciones periodísticas de largo recorrido Que sí se han llevado a cabo en otros países Y en segundo lugar a un Portugal que avanza a dos velocidades Tenemos una sociedad que sufrió 48 años de dictadura Y que a pesar de haber experimentado cambios Los sociólogos consideran como una modernidad inacabada Tenemos franjas sociales que están globalizadas, abiertas y cosmopolitas Con capacidad para organizarse y para hablar Y comunidades que viven en situaciones de premodernidad Es un terreno social extremadamente desigual En muchos casos hay personas que no tienen noción de que lo que sufrieron de niños fueron abusos sexuales Fueron abusos sexuales De los 290 casos recogidos hasta ahora por la Comisión Tan solo 16 han sido enviados a la Fiscalía para su investigación Mientras que el resto ya han prescrito A pesar de que los investigadores han insistido en que la parte judicial no es la más importante del proceso Llama la atención que los testimonios que sí están siendo investigados Apenas dan detalles sobre lo ocurrido O bien son relatos anónimos O no dan el nombre de los agresores O no mencionan lugares o fechas La Asociación Portuguesa de Apoyo a las Víctimas Trabaja conjuntamente con la Comisión Para además de dar apoyo psicológico a las personas que lo soliciten Ofrecer también asesoramiento jurídico La psicóloga Filipa Tirano Cuenta cómo se lleva a cabo este proceso con las víctimas de abusos sexuales Nuestro trabajo consiste en crear una relación de empatía y de confianza Para que las víctimas se sientan más seguras cuando acuden al tribunal Cuando las personas son mayores trabajamos mucho eso Porque si nosotros presentamos una denuncia y la víctima después dice a la policía que es mentira No estamos ayudando Intentamos trabajar esta cuestión siempre Y mostrar que las cosas salen bien cuando se pide ayuda La Curia de los Jesuitas en Lisboa es un edificio antiguo situado en una zona tranquila de la ciudad Aquí se encuentra el servicio de escucha para las víctimas de abusos en esta congregación Que fue la primera en mostrar su apoyo a la Comisión de Investigación tras su creación Sofía Márquez es la coordinadora de este servicio Que a pesar de estar activo desde hace seis meses por ahora tan solo ha recibido dos denuncias En las situaciones más graves en las que las personas han vivido traumas y tienen heridas abiertas No sé si están con capacidad para enfrentarse a la exposición Al mismo tiempo que muchas víctimas sienten recelo hacia los medios de comunicación Tienen recelo a que se exponga a algo que pertenece a su esfera privada Que salga a la luz sin que consigan controlar la información sobre su vida y sobre su historia La Comisión confía en seguir recopilando casos en los próximos meses Es una tarea que complementará con entrevistas a los obispos Y con el acceso a los archivos de las diócesis para el que ya se ha creado un equipo de especialistas Las conclusiones finales se publicarán en un informe en diciembre de este mismo año Aunque Stretch deja la puerta abierta a nuevas pesquisas Que ayuden a poner más luz sobre los abusos en la Iglesia portuguesa en las últimas décadas Crónica 24-7 Hay una forma de interpretar el espacio urbano y el diseño de las ciudades Alejada de un discurso masculino en torno al que tradicionalmente ha girado la arquitectura y el urbanismo El elemento de los árboles y la iluminación a veces chocan Todo el tema de las sombras Decisiones aparentemente pequeñas pero que ayudan a hacer la ciudad más segura Eso se detecta paseando, viendo qué recorridos se hacen Decisiones como elegir el lugar en el que se pone un árbol y una farola Explicará mejoras en estas zonas de la ciudad Urbanismo feminista, un enfoque diferente de la ciudad Nieves Goicoechea Reticencias, bueno, aún existen Nosotras llevamos más de 16 años trabajando Empezamos a trabajar en 2005 en este tema Sara Ruiz es socióloga y trabaja en el colectivo urbanista catalán Punto 6 Al principio no llamábamos urbanismo feminista La palabra feminismo pues continúa causando mucho rechazo Pero ellas decidieron hace 10 años llamarle por su nombre Urbanismo feminista Reivindicar unos espacios urbanos para funciones realizadas sobre todo por mujeres Aunque nosotras ya hace como varios años, como 10 años que decidimos llamarle por su nombre Porque han sido las feministas desde la academia y desde la práctica vecinal Las que han hecho cambios también en la vida cotidiana de los barrios El urbanismo feminista nació como reacción a las ciudades diseñadas durante el siglo pasado Más volcadas en el coche para trayectos sobre todo del trabajo a casa Mujeres dedicadas sobre todo a los cuidados en muchos barrios separados por autopistas urbanas Sara Ruiz recuerda esa sociedad masculinizada que también se reflejó en la arquitectura Son disciplinas aún con un viaje muy androcéntrico Muy dominadas también por el discurso masculino, por las grandes figuras de la arquitectura Que no han visibilizado tampoco los aportes de las mujeres arquitectas Urbanismo feminista que evoluciona ya hacia el urbanismo de diversidad Que piensa en ciudades para todos, para todas, para todas las edades, para todas las razas o géneros Una ciudad más segura, accesible, la ciudad de los 15 minutos que promueve París Santa Coloma de Gramanet ha cumplido ya medio siglo de vida Fue una de las ciudades que más creció el siglo pasado por una inmigración Que amplió los barrios de forma precipitada y caótica Y que fueron ciudades que se entendían como ciudades dormitorios sin una red de servicios básicos Nuria Parlón es la alcaldesa de una ciudad donde el espacio público es la segunda casa En ciudades como Santa Coloma, que las viviendas son relativamente pequeñas Se hace mucha vida en el espacio público, muchas actividades al aire libre Esto obligó a Nuria Parlón a repensar las plazas, a crear zonas accesibles, a ceras más amplias Por ejemplo, las familias que van con los cochecitos de bebé O cuando vamos a hacer la compra, necesitamos ceras practicables, cómodas En España, el enfoque de género para el urbanismo se mencionó ligeramente En la Ley del Suelo de 2007 y en la Ley de Igualdad de ese año También son nuestras La calle y la noche También son nuestras En la llamada Ley del CSE, también se promueve la creación de espacios seguros para las mujeres y los niños Quiero caminar tranquila por mi ciudad y por mi vida El proyecto empieza cuando, sobre todo en relación con lo que mediáticamente se dio en el tema de agresiones sexuales Y aquí empezamos, en Cataluña empezó como una ola Quitería Guirao pertenece al colectivo Tejido de Mujeres y en 2019 empezó a colaborar con el ayuntamiento para identificar los puntos negros que generaban inseguridad, especialmente en época de fiestas Tanto en el lugar de donde se desarrollaba la fiesta, como luego los recorridos para volver a casa o acercarte a la fiesta, tenían que ser recorridos seguros Crearon paseos nocturnos por Santa Coloma Vecinos, técnicos del ayuntamiento, asociaciones Todos para identificar mobiliario mal colocado Estado de los jardines La iluminación Nos introducimos en zonas verdes que hay que se llaman periurbanas Que tienen también una iluminación que es más tenue Que es necesaria reforzar Es un método de abajo arriba, donde la administración escucha al ciudadano y luego planifica El color de la luz es sin duda el factor que más nos ha transmitido la ciudadanía, que le da esa sensación de seguridad A esos paseos nocturnos acudía también Mireia Salvat, es una de las responsables del alumbrado en Santa Coloma A veces no hace falta invertir mucho dinero para sentirse seguro en la ciudad, para ver y ser visto Una cosa tan fácil como proyectar una línea del alumbrado en un lugar de la calle o en otro Hace que esta calidad, que estas sombras ya no se generen La mayoría de los estudios asegura que las mujeres usan el transporte público más que los hombres Desde hace algún tiempo, autobuses públicos amplían recorridos para revertir esa sensación de inseguridad Sobre todo de noche, con la oscuridad y lo solitario que es Así que a veces he sentido inseguridad o incluso miedo de encontrarme a alguien Las paradas de autobuses públicos a demanda, que el autobús se acerque más al domicilio, ya funcionan en muchos municipios Granada comenzó un proyecto antes de la pandemia y ahora la concejala de participación, Raquel Ruiz Lo ha vuelto a recuperar para implantarlo poco a poco en todas las líneas Tener esa sensación de seguridad subjetiva, que ellas se sintieran más seguras en su desplazamiento a esa hora de la noche Repensar la movilidad, involucrar a toda la comunidad en el nuevo planeamiento Reducir recorridos para las tareas cotidianas Difuminar fronteras entre barrios residenciales y centros de trabajo Ahorro de energía Son nuevos elementos de este urbanismo inclusivo que se va construyendo poco a poco O como dice Sara Ortiz, a fuerza de insistir Y para hacer un cambio radical de cómo miramos la sociedad Pues necesitamos tiempo y también mucha insistencia Entonces eso es lo que hacemos nosotras Trabajar también a pequeña escala muchas veces Y influenciando en pequeños cambios que a la larga pueden tener una incidencia positiva en la vida cotidiana de las personas Ha sido una de las preocupaciones repetidas desde que Rusia lanzó la invasión de Ucrania El secretario general de la OTAN advertía el pasado mes de marzo contra el posible uso de las armas químicas y biológicas del arsenal ruso Las armas químicas, de hecho, fueron uno de los argumentos fabricados por la propaganda rusa para justificar la invasión de Ucrania Supuestos programas de desarrollo de este tipo de armamento por parte de Estados Unidos en territorio ucraniano que nadie ha demostrado y que el Pentágono desmintió En Crónica 24-7 hablamos de uno de los armamentos más antiguos Armas químicas y bacteriológicas La otra amenaza rusa Toñi Fernández El miedo que tenemos es que los rusos, como tienen la cepa, puedan desarrollar una variante Estamos pensando en Putin y el botón nuclear y nos equivocamos según uno de los mayores expertos de este país en amenazas biológicas El coronel retirado, Luis Martín Otero Que ahora mismo la amenaza que tenemos no es que apriete el botón nuclear, como dice que es más bien para disuadir, sino mi miedo está en que apriete el botón biológico o químico Usar un agente biológico tipo viruela contra el ser humano provocaría una devastación similar a la de una bomba nuclear Hay quien piensa que peor, pero con una enorme ventaja Es muy barata, de hecho, le llaman el arma nuclear de los países pobres Y si ponemos en una escala de 1 a 1.000, el desarrollo, por ejemplo, de un arma nuclear supondría a lo mejor 1.000 euros El desarrollo de un arma química podría suponer 4 o 5 euros Y un arma biológica estaría a nivel de 1 euro como mucho de céntimos Unos céntimos y un laboratorio medianito con algunos conocimientos que hoy pueden estar incluso en Internet Pero el profesor de microbiología de la Universidad Complutense, Domingo Marquina, deja claro que a partir de ahí, todo se complica Un cambio simplemente de la dirección del aire puede hacer que el ejército o el grupo terrorista que lance ese arma biológica o ese agente biológico se vuelva contra ellos Sí, sí, es algo que a diferencia, por ejemplo, de un ataque convencional con una bomba, no es fácil dirigir Influye la humedad, la hora del día y hasta la radiación solar, pero hay más La infraestructura necesaria para producir grandes cantidades solo está en poder de los estados Los mismos que firmaron el tratado por el que se comprometen a no investigar agentes biológicos para el ataque Pero sí para la defensa, y ahí, justo ahí, es donde está el enorme biológico agujero No vamos a desarrollar este tipo de armamentos, pero sí tengo que investigar vacunas, medicamentos, antibióticos, preparados para si lo echan Entonces, esto y no firmar nada es todo uno La misma investigación que te puede servir para hacer el bien, sirve para hacer el mal Lo deja muy claro el coronel Martín Otero Sabemos que, por ejemplo, Rusia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia Tienen laboratorios específicos de detección de armas biológicas Como nosotros también tenemos equipos de detección y laboratorios de detección de armas biológicas Pero nosotros, te puedo decir, con toda seguridad, que nosotros no desarrollamos la fase negativa Pero en los otros países, eso ni lo sabemos ni nos lo van a decir ¿Cuántos agentes biológicos nos pueden amenazar? Los militares utilizan una clasificación que incluye una docena Pero pueden ser miles e incluso pueden ser inimaginables gracias a la ingeniería genética Hay una gran cantidad de agentes biológicos que incluso desconocemos porque todavía no están descubiertos Piensan que hay miles de especies de bacterias O incluso la ingeniería genética lo que puede hacer es fabricar un agente biológico quimera Que tenga lo mejorcito de cada uno de los agentes biológicos que queremos evitar Por supuesto, aún más difícil es intuir sus devastadores efectos ¿Qué es lo que pueden llegar a producir? Crónica 24-7 Esto es Crónica 24-7 Dar voz al silencio es el lema de la Comisión Independiente para investigar abusos sexuales en la Iglesia Católica Portuguesa Concienciar a la sociedad y a las víctimas de que están ante un problema sistémico en la Iglesia es una tarea difícil El podcast de reportajes de la cadena SER El color de la luz es el factor que más nos ha transmitido la ciudadanía Que le da esa sensación de seguridad Urbanismo feminista Reivindicar unos espacios urbanos para funciones realizadas, sobre todo, por mujeres ¡La calle no nos entra! ¡Quién sos nuestra! Una entrega semanal del mejor periodismo El desarrollo de un arma química podría suponer 4 o 5 euros Y un arma biológica pues estaría a nivel de un euro como mucho de céntimo Usar un agente biológico tipo viruela contra el ser humano provocaría una devastación similar a la de una bomba nuclear Hay quien piensa que peor Mi miedo está en que aprete el botón biológico o químico Crónica 24-7 es una producción de SER Podcast Una mirada atenta y pausada a la realidad Dirección Pidro Blanco Te espero en el próximo episodio Realización y diseño sonoro Juan Aranaz Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER Y en las principales plataformas